Vamos a seguir analizando la situación política. Recién veíamos los principales indicadores de la encuesta de Suban Córdoba y Asociados. Estamos en comunicación con Paola Suban. ¿Qué tal, Paola? Buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcos? Buenos días. Bien. La política en shock, titulado el informe de ayer. ¿Cuáles son los principales datos? Uno que me llama la atención a mí es cómo ha crecido muy fuertemente, Paola, la adjudicación de la responsabilidad al actual gobierno con respecto a la situación económica. Sí, bueno, ese es el dato que nos ha llamado más la atención, la verdad, de este estudio que es bastante amplio, que abarca varias áreas. Pero realmente esa negativización que se produce en el gobierno de Javier Milei marca que en diciembre la mayor parte de la ciudadanía le adjudicaba la responsabilidad de la crisis económica al gobierno anterior, hoy es realmente al revés, ¿no? Hoy la ciudadanía le adjudica la mayor responsabilidad del presidente Milei. Pero no solamente en esa variable, sino en prácticamente todas las variables que hemos medido, ha habido una pérdida de por lo menos entre 10 y 15 puntos de acompañamiento, pongámoslo en esos términos, porque depende de la variable, lo medimos en términos de percepción positiva o negativa, acuerdo o desacuerdo. Digamos que en todas las variables hemos visto una negativización del gobierno de Javier Milei perdiendo 10 puntos de ese acompañamiento inicial que tuvo en diciembre cuando asumió. Paola, ¿solamente incide la situación social y económica en esa negativización? ¿O también tiene que ver el estilo de gobierno de Milei que ha abierto todos los frentes posibles a la vez? ¿Se ha peleado con los gobernadores, con los intendentes, se ha peleado con artistas? ¿El estilo también impacta en la imagen? Sí, en menor medida que la situación económica actual. Porque la realidad es que lo más acuciante, lo más preocupante, lo que más afecta el día a día de las ciudadanas y los ciudadanos en el país es la situación económica. que podría perdonar, permitir y sortear algunos descontentos o disgustos con el estilo comunicacional del presidente si la situación económica fuera mejor o si hubieran mejoras o un horizonte de mejora. El presidente dijo en estos días que febrero o marzo van a ser meses muy complejos y la verdad es que yo coincido con eso. El punto es que hay una gran parte de la ciudadanía que no tiene posibilidades materiales de resistir hasta abril, porque tengamos en cuenta que ahora a fines de febrero comienzan las clases, los docentes en pie de guerra, el incremento del transporte público, el incremento de todos los rubros de la economía, bueno, hacen que la mayoría de las familias en situación de vulnerabilidad y las familias de clase media se vean en un ahorcamiento económico que la realidad es que va a generar, creo yo, y ojalá me equivoque, una situación social muy compleja. Paola, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, ha sido un gusto, como siempre. No, por favor, gracias a ustedes. Adiós, buen día. Buen día. Paola Suban, directora de Suban Córdoba y Asociados. Bueno, ese es un dato muy interesante, porque en diciembre solamente el 25% de los argentinos decía, bueno, esto que está pasando es culpa del gobierno de Milet. Ese índice está hoy en el 50,8%, es decir, la mayoría de la población ya está diciendo esto que ocurre, este de no llegar a fin de mes, estos aumentos de precios tan fuertes, que el boleto tenga un incremento tan importante, bueno, es responsabilidad del presidente actual. Con lo cual, si hay una adjudicación de responsabilidad tan directa, lo más probable es que los daños políticos por esa adjudicación le correspondan también al presidente Milet, que ha perdido entre 10 y 15 puntos de imagen positiva desde que asumió el 10 de diciembre de 2023. Llegamos al final del mensaje directo, nos reencontramos el miércoles, como siempre, a las 12.30. Chao, que tengamos un día. Chao, que tengamos un día.